Exposivate 2015, una feria para todos con el sello Calidad por Siempre En el marco de Exposivate, los exponentes de la música nacional e internacional se dancita en el municipio para mostrar los mejores espectáculos musicales y artísticos Para este año, Exposivate 2015 presenta a Maelo Ruiz Yo no quiero escribir, pensando en tu piel y en cada parte hermosa de tu ser Martín Elías Por ti, por ti, por ti, la lluvia en el equipo me lo pegué Por ti, por ti, por ti, doy un día que no viva con esto Si te dicen que yo, andé pendiente de otra mujer Los cantores de Chipuco Yo no sé en el marco, mi tío Tito Me toco el damus en topego en el piso Yo no sé en el marco, mi tío Tito Yo no quiero escribir, mi tío Tito Banda Fiesta y Dani Marín Además de otros artistas y orquestas de reconocida trayectoria que se presentarán en los principales escenarios de Cibate Es así como damos la bienvenida a los cibateños a Exposivate 2015 Una feria para todos con el sello Calidad por Siempre Exposivate 2015 Una feria para todos con el sello Calidad por Siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!